Pues yo pienso que son libres y que cada quien tiene que actuar de acuerdo a su conciencia y darle espacios de expresión, garantizar el derecho a disentir. Nosotros vamos a seguir impulsando la transformación de México. Y si los legisladores, no solo los senadores, diputados, votan en contra de nuestras iniciativas, ahora sí que allá hay ellos. ¿Hay un movimiento de cara a la asociación presidencial? Puede ser, pero se equivocarían pensando que si rechazan iniciativas del Ejecutivo van a quedar bien. Yo los convocaría a que pensaran que son representantes populares. No se pueden hacer nombrar representantes populares y actuar en función de intereses de grupos o intereses personales, por legítimos que sean. Un legislador tiene que representar al pueblo, los senadores tienen que representar a los estados, las entidades federativas, los diputados federales tienen que representar a los ciudadanos, auténticos representantes del pueblo. No pueden legislar nada en contra del pueblo, no pueden hacer lo que hicieron durante todo el periodo neoliberal, que recibían consignas para reformar la Constitución y las leyes en contra del pueblo. Hagan una revisión de todas las reformas constitucionales que se hicieron durante el periodo neoliberal. Todas las reformas fueron para afectar al pueblo de México, beneficiar a minorías, legalizar el robo, el saqueo de los bienes de la nación. Por más de 30 años. ¿Quién seguir así? Repito, vaya a ellos. No lo van a poder acreditar. ¿Y sobre la punta entre Olga Sánchez y Don Real? No me meto en eso, no, no, mire, desde hace muchos años yo no practico la politiquería de la línea. Eso tiene que ver con la antidemocracia. Yo me relaciono con otros compañeros a partir de nuestra identificación por la lucha que defendemos. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Yo me uno con quien está luchando por el pueblo. Yo lucho por causas, no por politiquería. Yo no llegué aquí para tener el cargo más importante de la República. Yo llegué aquí para transformar. En ese sentido, sí, pues aspiro a algo trascendente. Me interesa la historia, no los cargos.